Nos dirigimos ahora, en este momento, al sector de Toro Mazote. Ahora que no lo ha golpeado. ¡No le he pegado! Bueno, ese cuadrante es donde concentra la mayor parte de los delitos. Yo, en lo personal, he visto cuatro cuerpos tirados con tiros en la cabeza. ¡Policía! Un sector donde se han visto varios delitos. Hubo denuncia de extorsión en este lugar. Toro Mazote ha sido un importante bastión del crimen en Estación Central. Me han amenazado más de una vez en muerte. Hay intervenciones policiales e investigaciones que apuntan a focos delectuales en esa calle, que ha cambiado sustancialmente con los años, y con esto ha sido arrastrada hacia un ambiente de hostilidades. Nosotros necesitamos recuperar, como vecinos, algo en nuestra vida. ¿Qué es vivir hoy en día en este sector? La verdad es vivir prisionero. No hay ninguna seguridad. Tú no puedes. Tienes que evitar Toro Mazote. Toro Mazote ha sido una de las calles más vinculadas a hechos directuales graves en Estación Central. Esta es la que se denomina la pequeña Caracas. Este lugar que ustedes pueden ver en cuadras en la cual se aglomeran por lo menos 100 personas. Las cosas no cambian. Hay hasta tráfico de drogas ocultos en pretenciosas fachadas, que resultan ser las masivas ventas de comida callejera. Es muy estresante, genera mucha ansiedad y uno lo que quiere es arrancar. Las noches son prácticamente días. Escuchamos los tirónicos. Es prácticamente todos los días. La situación que me viven en el entorno con el comercio callejero y la delincuencia los ha llevado a tener que adecuarse y cambiar sus rutinas para siempre en sus vidas. Es imposible conciliar bien el sueño. Es caótico, es altamente peligroso, tú no puedes, tienes que evitar Toro Mazote. Hoy por hoy, el sector de la calle Toro Mazote, apodada como la pequeña Caracas por la presencia venezolana, ha derivado a ser un centro cosmopolita de nuestra capital. Estos lugares, estrechos y con interminables torres, se transformaron en un espacio fértil para la delincuencia. Sí, este es un lugar de nuestra comuna, como ustedes pueden ver, que fue azotado por la proliferación de edificios en altura. Una manera irresponsable que tuvo de poder construirla y que es permitido por la administración anterior. Fue una de las herencias del mandato del exalcalde Rodrigo Delgado, las megatorres o guetos verticales de estación central, tramitados a través de viciados permisos de edificación, cuestionados incluso por la justicia. Uno conocía a todos sus vecinos, había una vida comunitaria, y eso no sucede ahora, no sucede en ningún caso, porque llegó un tsunami inmobiliario. El barrio, desde lo que fueron tradicionales casas quinta a grandes terrenos, hoy están ensombrecidas, no solo por las megaconstrucciones de miles y miles de departamentos, sino que también por los altos índices de violencia. Nadie se atreve a pedirles que por favor se vayan, porque ellos nos amenazan constantemente. Las calles se las toman y se las toman como si fueran dueños de ellos. Acá el Estado es el que falló. Ahí, entre sombras, luces y cocinas callejeras, se esconde una de las peores caras del crimen, en donde el anonimato reina a su favor. Estamos llevando a cabo un plan, estamos teniendo una recuperación del espacio público. Llevamos un par de semanas ya llevando a cabo esta labor. Realizan trabajos focalizados de intervención policial preventiva en el sector de Toro Mazote. Logrado la detención de personas por el delito por robo por sorpresa. Quizá es parte de la parrilla de los delitos que aterrizan aquí. Entre estas calles, 5 de abril, Exposición, Alameda y el epicentro, Toro Mazote, que corresponden al cuadrante 193, vigilado por la 21 Comisaría de Estación Central. La población flotante de Estación Central y los interminables enroques de arrendatarios en estos multitudinarios departamentos hacen del seguimiento policial una tarea titánica. Y para nosotros es muy importante el poder contar con los servicios de inteligencia, con el apoyo carabineros y con fiscalía también, de manera de poder mantelar a las bandas que están operando en estos sectores. Veamos a la gran cuadra, que etiquetan como el sector crítico de la comuna. El 65% de los delitos de nuestra comuna se producen en 8 cuadras de la redonda e incorpora también este sector de Toro Mazote. Se ha implementado un servicio extraordinario en el sector de Toro Mazote. Partió a contar del 2 de noviembre, y ya a la fecha, las cifras nos acompañan muy bien, porque llevamos más de 50 detenidos por diferentes ilícitos. Recorriéndolo al día que habría un 37. ¿Se está agrediendo a una señora? Me voy a correr. Revísale los bolsillos. Estaba comprando para estar ahí, hermano. Esta persona denunciaba a una mujer, aparentemente su esposa, de estar comprando drogas. Siempre oscuro y complicado este mundo. Aparentemente había derivado en una pelea en la vía pública. Te voy a darme mi trabajo, chiquita. Claro que no le ha golpeado. No le he pegado. No quiero que se vaya de mi casa. Hemos estado realizando permanentemente trabajos focalizados donde se están cometiendo los ilícitos. Microtráfico, orden de aprehensión vigente, delitos flagrantes que se cometen en ese lugar. Los dirigentes vecinales saben de esa urgencia. Ya es cotidiano reunir relatos de vecinos que están sumergidos en una interminable incertidumbre. ¿Cómo continuarán sus días? Es lo que se preguntan a diario. Piensa que denunciar o reclamar ya es como perdido. Si tú conversas, cuando viene la gente a reuniones, está muy desilusionado de lo que está pasando. La herencia de los megaedificios, creen, es la causalidad de una proliferación de delitos. Pero las consecuencias, al haber células delictuales, son sorprendentemente interminables. No es seguro en las tardes, no es seguro. Me han amenazado más de una vez a muerte. Las amenazas son el lenguaje predominante para entenderse en el poderío delictual. Acá han asistido extorsiones, principalmente a negocios, ¿ok? Y disparos contra los negocios. Vino un motociclista, nos dejó el papel y se fue. Escucho como 14 disparos. Estaba el número y decía el tren, nada más. Le piden un impuesto, por decirlo así. Impacta en 12 oportunidades. Y si no la acepta, le prenden fuego o simplemente le agarran a balazo su negocio. Las consecuencias son graves para quienes no colaboren o obstruyen las operaciones de las bandas. No son casos aislados. Tan así que a tres días de que los dirigentes nos concedieran la entrevista, irrumpieron en su sede vecinal. El día anterior, les inhabilitaron la cámara exterior para ingresar sin ser vistos durante la noche. Lo sacaron con cierre. O sea, claramente hicieron ruido acá y no alerta. Y bueno, no alerta nada. Dentro, era otra la historia. Desconectaron todo el sistema de cámaras de vigilancia. Uno de los pocos recursos con los que contaban los vecinos para garantizar su seguridad. ¿Creen que esto puede ser una forma de amedrentamiento hacia ustedes? Puede, puede ser. Porque aquí ellos piensan que a lo mejor uno puede dar datos. No, nosotros no nos preocupamos. Los que nos preocupamos es de la seguridad nuestra. Para los vecinos, esto solo aumenta el miedo y la incertidumbre de su bienestar. ¿Cómo se sientan ahora entendiendo qué pasó? Desprotegido, total. Los delitos son preocupantes. Se han registrado nueve violaciones y tres homicidios durante el 2023. Si bien disminuyeron en un 11% los delitos de robo, aumentaron aquellos que son con violencia en un 43%, lo que habla de un cambio en el comportamiento delictual. Tener más de 100 edificios en un solo lugar sin regulación alguna, donde las personas tienen niveles de problemas de convivencia mucho más grandes, también hacen necesario poder separar la paja del trigo. En el fondo, poder determinar cuáles son problemas de convivencia, pero cuáles son problemas de seguridad importantes. Según el sistema Stop de Carabineros, en el cuadrante 193 que contempla la calle Toro Mazote, hasta la fecha se han logrado 179 detenciones, es decir, un 54% más que el 2022. Una clara señal a las personas de que estamos a tiempo, de que todavía tenemos la capacidad de articularnos como Estado. Intervenciones que no claudican ante una de las más grandes cicatrices de Estación Central, con estos mega edificios donde sigilosamente el crimen echó raíces. El poder desarticular ese tipo de bandas también afecta a cómo se mejora la seguridad del entorno y del sector. Es lo que esperan los vecinos del que era el tradicional barrio de Toro Mazote. Yo vivo hace 44 años en Estación Central y en específico en Toro Mazote. Yo he definido con mis vecinos como que vivimos un estado de excepción obligado. Se ha alterado el sistema de vida, ya no se puede vivir tranquilo, las noches son prácticamente días. Situaciones puntuales de que, sobre todo lo que es sicariato, lo que es amedrentamiento, se ha acrecentado mucho acá en el sector. Los casos son denunciados a diario. Es parte del temor constante e interminable de estos vecinos. Yo creo que lo primero es que el Estado vuelva a estar presente en aquellos lugares donde había estado ausente durante demasiado tiempo. Y eso implica que logremos articular una mirada interinstitucional que tenga a todas las instituciones trabajando por mejorar la seguridad. Además de las intervenciones policiales y de fiscalización que ya les mostrábamos, existen trabajos de inteligencia e investigaciones de equipos especializados por presencias directuales de alta peligrosidad. Hay algunos indicios de que hay crimen organizado en estos lugares y en eso se está trabajando en actualizar nuestra legislación, nuestras capacidades, pero también a actuar adecuadamente para generar investigaciones, que los casos no queden en impunidad. El equipo de Microtráfico Cero y la Vicrim de Cerrillos de la PDI han realizado múltiples operaciones en la pequeña Caracas de Toro Mazote. El líder, una persona venezolana, la droga la preparaba en su departamento para luego entregársela a sus brazos operativos. La totalidad de los detenidos son de nacionalidad extranjera con antecedentes policiales, algunos relacionados con la Ley 20.000. Son ocho significativos procedimientos que han terminado con la detención de 56 delincuentes, el allanamiento de 49 inmuebles y una importante incautación de drogas y armamento que ya está fuera de circulación. Es importante destacar que al menos hay 51 sujetos privados de libertad y otra cosa importante es que se trata de sujetos de nacionalidad extranjera, la mayoría de nacionalidad venezolana, tres colombianos y un ciudadano dominicano y dentro de ese total hay dos ciudadanos chilenos. La investigación más reciente, en diciembre del 2023, logró desmantelar a una red operativa del tren de Aragua en la región metropolitana. El éxito de esta investigación está radicada principalmente en las diligencias investigativas. En este procedimiento se lograron importantes resultados que frenaron el avance de peligrosas bandas conectadas al crimen organizado. Trece delincuentes fueron detenidos y se incautaron más de 51 kilogramos de droga junto a más de medio millón de dosis de estupefacientes. Pudimos determinar que esta agrupación denominada Los Piratas, dentro de su estructura la persona o el ciudadano venezolano muerto era uno de sus líderes. Era el mismo que portaba una granada que explotó en medio de un procedimiento de carabineros. El resto cumplía funciones de venta de droga, acopio de droga y otras funciones menores. Para eso fueron necesarias herramientas investigativas prolijas para frenar este brazo operativo del tren de Aragua en Toro Mazote. Mi calidad de vida ha bajado notoriamente. Lamentablemente este fenómeno, este flagelo, se concentra en Toro Mazote tanto para el lado norte como para el lado sur. Ya uno no se puede dar los lujos que se daba antes de invitar a familiares por el peligro que conlleva el sector o la situación que estamos viviendo. El perjuicio para los vecinos de Toro Mazote de lo que significa vivir en ese sector es incalculable. Y esto no va para nada. Para mí, fíjate que más allá de que me da vergüenza vivir ahí, me genera una ansiedad, una frustración muy grande porque estoy obligada, no puedo vender la casa, nadie la quiere comprar. La sensación de encierro cruza más allá de las cuatro paredes de sus propias casas, hoy rodeadas de megaestructuras. Aquella idea que alguna vez soñaron y planificaron de la casa propia y un barrio seguro se desvaneció con el tiempo. ¿Qué es vivir hoy en día en este sector? La verdad es vivir prisionero. Vivir encerrado, vivir en un horario, no hacer vida comunitaria. Entonces, nosotros necesitamos recuperar como vecinos algo en nuestra vida, nuestra vecindad.